Soy Uriel y los saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy sabremos que te depara este maravilloso mensaje angelical. La dinámica es muy sencilla, lo único que debes hacer es elegir cuál de estas cuatro cartas tienen el mensaje para ti. Vas a repetir lo siguiente. Yo, nombre y apellido, deseo saber cuál es el mensaje que tienen los ángeles para mí esta semana. Eliges una de estas cuatro cartas y vamos a ver cuál es el mensaje para ti. Para los que decidieron que esta carta sería el mensaje que los ángeles tienen para ustedes, les dice lo siguiente. Esta semana llegará a tu vida un nuevo amor. Hay dos vertientes. Una puede ser una persona física para los que han estado solteros, solteras, que han estado buscando el amor. Esta semana va a llegar a ustedes. Este maravilloso ángel que es Cupido los va a flechar y van a empezar una nueva relación. Para los que ya tienen pareja, para los que ya están casados, casadas, les dice este maravilloso ángel que esta semana empezarás a tener amor propio, te empezarás a amar, a valorar, a necesitar a ti mismo, a ti misma, y te darás cuenta que tu pareja es únicamente un complemento a tu vida. Así que este es el maravilloso mensaje de los ángeles para los que decidieron que esta sería la carta del mensaje. Para los que decidieron que esta sería su carta de mensaje, les dicen los ángeles que esta semana es muy importante que comiences a meditar. Date un tiempo para recapacitar, para ponerte en paz contigo mismo, para que te puedas poner tranquilo con los pensamientos, tranquila con las emociones. Trata de meditar, trata de ponerte en paz con lo que te rodea, contigo mismo, contigo misma. Para los que decidieron que este sería su mensaje, les dicen los ángeles que esta semana va a ser de nuevos comienzos. Esta semana se van a aperturar caminos importantes hacia el éxito, a la prosperidad, hacia el amor, hacia la salud, física, mental y espiritual. Así que te dicen los ángeles que no hay nada de qué preocuparse, porque esta semana empezarás a vivir una vida totalmente diferente. Vienen grandes oportunidades para ti, vienen grandes comienzos protegidos por este maravilloso ángel de los caminos nuevos y de los comienzos. Para los que decidieron que esta sería su carta de mensaje, les dicen los ángeles, confía, confía en tu poder superior, confía en los arcángeles, en que lo que tú estás haciendo está bien, lo que tú piensas, lo que tú sientes, todas esas ideas e inspiraciones, llévalas a cabo, nunca dudes de tu poder superior, nunca dudes de tus capacidades, y aprende a tener confianza en que lo que tú pidas con el corazón, se te va a dar de una manera maravillosa. Pues este ha sido el mensaje de los ángeles para todos ustedes. Espero les haya gustado mucho este video, los invito a que se suscriban a mi canal, a que compartan, comenten y le den me gusta a los videos. Soy Uriel, y los saludo desde la energía de Lanza de Luz. Hasta la próxima.